Buenas tardes señora, ¿cuál es la situación que te trajo en nuestra oficina? La situación es el poder sacar a mi hija adelante, ahora con el proceso de acción diferida, con el fin de que ella se beneficie para que pueda tener un poco de más seguridad en este país en cuanto a poderse desenvolver en sus estudios y poder trabajar sin necesidad de recurrir a mentiritas. Gracias, ¿y cómo te hizo sentir la comunicación con nuestra oficina? Muy bien, nos atienden muy bien y siempre todo es muy claro con nosotros, a darnos una respuesta lo más rápido que ellos pueden. A mí no me han fallado, sí se preocupa uno cuando tiene dificultades, pero todo ha sido muy bien. ¿Y estás satisfecha con los resultados? Yo estoy feliz. Oye, desde que me llegó esto he tenido unos deseos enormes de llorar porque es un triunfo que tenemos toda la familia porque todos nosotros como hispanos siempre esperamos que sus hijos obtengan lo mejor. ¿Y tú recomendarías los abogados que te ayudaron? Sí, yo los recomiendo porque nos han orientado muy bien y yo hasta el momento estoy muy satisfecha. Gracias, señor. Ahora, Ms. Roldán's daughter had just graduated from high school. So, we requested and provided a copy of her entire school transcript, her medical records, bills, letters, photos, a narrative from Ms. Roldán discussing her past, when she entered the country, where she's been the past five years, where she was in June 15, 2012, it was actually a very moving letter that she had provided about why she should receive this program. You too can do the same. Just be sure that you focus on the details, you focus on the requirements, and you present it in a logical and easy-to-understand manner. If you have an immigration matter, before you hire an attorney, go to my website and request a free copy of my book, The American Dream Shattered, The Dangers of Immigration Fraud. In it, I will show you ways to avoid to become a victim yourself. While you're on my site, take a look at some of the frequently asked questions I get or some of the articles that I wrote. If this testimony has helped you, please let us know on Facebook, Google+, LinkedIn, or Twitter. We look forward to your success. We're here. We're going to show you how zar a sponsor, our view of the box. That's our responsibility. The with a partner going forward to the strategies, all the apprehension details of the moderation on the parchment paper. The discussion 좋아하ies of the presentation have been mentioned in a pen to previous headlines... What a sign of what a person learned at one time you did have been appointed.